Música Telma Fardin y Juan D'Artés el 11 de diciembre, frente a la opinión pública, Telma Fardin reveló que 9 años atrás, cuando tenía 16, había sido violada por Juan D'Artés, el protagonista de la ficción Patito Feo, en la cual la joven actriz tenía un papel importante. En esa declaración Telma explicó que primero quiso hacer la denuncia en Buenos Aires, pero como la violación se había cometido en Nicaragua, según su relato, tuvo que viajar a ese país y allí presentar los cargos en contra del actor. Tel-Show contó en exclusiva que el abogado Fernando Burlando es quien dirige la defensa, y ya puso a trabajar al estudio del Dr. Segre en Brasil, donde se encuentra D'Artés, y al del Dr. Guevara en Nicaragua. Con todas estas novedades faltaba la palabra de la representante legal de Telma Fardin, Sabrina Tartavia. Aún no se presentaron los abogados de la parte de D'Artés, precisó Cartavia. En diálogo con Tel-Show, quizás se presenten en estos días en la causa, pero oficialmente nosotros no sabemos nada y no nos vamos a guiar por trascendidos periodísticos. Al ser consultada sobre cómo marcha la causa, precisó, no hay novedades por el momento, continúa la investigación. Punto. En cuanto haya alguna novedad daremos aviso a los medios, no obstante adelantó existe la posibilidad de que se tome declaración a los testigos en nuestro país para que luego sean incluidas en la causa que se tramita en Nicaragua. ¡Gracias!